3, 2, 1 Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante de María Chihuahua de Primera Clase y este homenaje va con mucho cariño hoy para Valentina de parte de sus papás de sus 15 años disfrútalo con el mariachi juvenil Primera Clase Salve Tanto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que hablo muy errado, que despiertes de mis sueños, pero se han equivocado porque yo les sé que voy a hacer Si de veras te quiero, ya te adoré De olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer Si de veras te quiero, ya te adoré De olvidarte no puedo De olvidarte no puedo, ya te adoré Ok, si, ok Muy buenas tardes para todos Regalen el abullo, un abullo, un abullo ¡Aleluya! ¡Aleluya! El aplauso fuerte para Valentina En sus 15 añitos hasta acá mi amor, no te preocupes, aquí ¡Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo! Te ella en un brinco toman Que no sigas feliz, que no voy a sentir Que no sigas sufriendo, hacer daños en mí Que no estás perdida, que no tras muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que no estás perdida, que no estás perdida Que no tras muchos años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Ahí vamos a tocar una canción Vamos a leerla con emoción, solo le daños Vamos a decirle con amor que no necesitamos Y que si no hay mucho más, que la religión la tiene que cuidar Que la misma manera de la vida le faltará ¡Vamos, arriba! Que nos cumpla feliz y feliz, que seamos solos en esta reunión Que nos cumpla feliz y feliz, que seamos solos en esta reunión Tus familias llegaron aquí, que hoy día salgan con su Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Mis felicitaciones, tengo mucho más Quiero que no te cuida, que no te cuida Quiero que no te cuida, que no te cuida Mis felicitaciones, quiero que no te cuida El aplauso maravilloso, que no te cuida El aplauso maravilloso, que no te cuida El aplauso maravilloso, que no te cuida, que no te cuida El aplauso maravilloso, que no te cuida, que no te cuida, que no te cuida, que no te cuida El aplauso maravilloso, que no te cuida, que no te cuida, que no te cuida, que no te cuida, que no te cuida El aplauso maravilloso, que no te cuida, 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 que no te Pero quiero por favor de cantar No dejes que se me quiere creer La sepa siempre creer Así que con mucho amor, dice así Como se Ponete para vos Ponete para vos Ponete para vos Hoy hace 15 años que yo vine a ser Ahora que el más hermoso que amara creer Llega en rabo y en la paz No hay ganas y cosas Mujeres de amor Valentina Valentina, hermosa Valentina Valentina ha empezado a decir mamá Sonríe y duerme en brazos del papá Le regala en su cuna Y mira en las lunas Que bendiga su voz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la media del eterno Para hacer la luz Ilumine mi sendero Con la media del sol Soledad Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Es un ángel que se ha vuelto realidad Es un ángel que se ha vuelto Y es un ángel El ángel es un ángel Y de mi tristeza la felicidad Es un ángel que se ha vuelto Por el mundo Es un ángel Quere un ángel y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar, ¿sabes una cosa? Una palabra, ni beso, ni otra cosa, quizás con la goza, pero no sé, ¿sabes una cosa? No sé, ¿sabes de cuándo? Quizás de repente mi corazón empieza a mostrar, ¿sabes una cosa? Te quiero, mi hermosa, y te entrego en una rosa, y a mi madre me puedo empezar Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y le pongo a sus sueños Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero Que si te muero, si estás lejos Sabes una cosa, sabes una hermosa Ese fuerte aplauso que te escuché Bueno, papito, sáquenme de bailar, por favor, acá Distanciamiento, pero bailando, papi, por favor Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ese fuerte aplauso que te encuentro en una rosa, y tranquilo en mi corazón Distanciamiento, pero bailando, papi, por favor, acá Mejor estoy feliz y hasratto muy bien Por favor si te entero en la nación Dijude sin lugar Hasta la pausa Stroen Stroen Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Alera, pulido, solos, venga, pulido, con tu ruido ¡Ale, venga! ¡Ale, venga! ¡Cuál chabela, hombre! Cuál chabela, se le llama Valentina Le doy aplauso para Romeo Santos que se equivocó No le digas a nadie Ay Dios mío, ¿cómo se llama ella? Ustedes digan de mi Valle ¡Ay! Viva... ¡Ale, venga, 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 venga! ¡Viva, venga, venga, venga! Viva, venga, 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 venga ¡Viva, venga, 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 venga! Ya él sabe, yo know what you're saying y a mi quiero decir ¡Cómo tú lo dice! ¡Ay! Ay, mi vale. Mi vale, mi vale, mi vale, ese nombre que yo llevo. Palma, 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 arriba, arriba, arriba. Todo es mi tierra de suerte a mí. Ejo, ejo, ejo. 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 Ejo, 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 ejo. Terrible eso que dicen en la cabeza de la cara. Ok, 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 ok. Ejo, 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 ejo. Ejo, 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 ejo. Ejo, 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 ejo. Y lo llamo bonito. Damas y caballeros, mirando para acá los dos y a prenderse es lo que dicen. Ya te queda. Un, dos, tres, marchi. Primera clase. ¡Eh! 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 ¿Dónde están las mujeres hermosas? ¿Dónde? ¿Dónde están las que se mandan solas? Las mujeres gritan cuando los mariachis hacen ¡Vama! 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 ¡Un, dos, leen! ¡Marachi! ¡Vama! 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 Yo sé que ella quiere bailar con los mariachis, ¿sabes Dios mío? Pero me va a sacar tres amigas que le ayuden ¿Sabes que tres amigas, mi amor? ¡Va! ¿Se dieres por ahí en mi estilo de matrizmán? Más a mí me hace falta de santos gritos de adiós, escoge uno el que quieras, es tuyo, es un peligro muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad te haga daño, querida lo que diga, seguir enamorado de ti, pues tú me gustas mucho, bebé, y hago tu día robado, hágase trazo a mí, bójalo, 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 bójalo. Bójalo, 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 bójalo. Bójalo, 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 bójalo. Está temblando Disculpas, es que el tipo es muy guapo Perdóname mi amor Por ser algo anjo Uno, dos Un, dos, tres, va Se luchó, se luchó esta noche No se luchó, se luchó, se luchó Porque su línea clava, clava ¡Duro, duro! Yo soy un arquitero Y yo soy un arquitero Y yo soy un arquitero Vamos, palma, 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 arriba, arriba Palma, 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 palma Los que están grabando, dense palmadas en la frente Vamos a la cintura, mirando palma, leche Vamos a la cintura, mirando al marachi Un, dos, tres, marachi ¡Viva la casa! En vez de de perro, quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar En vez de de perro, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar Y en mis días y en mis noches, quiero dormir y nada se volvió Sé que te contento, yo te digo ¡Ve! Cuando a mí, que le dé el número de WhatsApp a la muchacha que está Vea cómo está No sé si está temblando o se sonroja Cuando a veces no suena Le cambió la vida Y en mis días y en mis noches Si me duermen y me desdito Yo te estoy recordando Yo te digo Denle un abrazo a la muchacha Denle un abrazo Denle un abrazo Y todos diciendo Amor Y dale Sí señores Fuerte el aplauso del María Chico María Por la clase Patrocinado por Amorquesas Amir ¿Cómo? Amir Que hizo presencia en esta hermosa celebración Y te hacemos la entrega De ese lindo decoratorio Un mariachote para que me amore siempre ese momento tan especial Pero más importante que eso El besito del mariachico que me dio Se puso roja No Otro Otro ¿Qué culpa es que el muchacho Lo que hace es la bienestarina Y no podemos irnos sin Otra 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 Hola doña tu merced ¿Qué vas a pedir una canción? Venga te digo Claro 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 Cuidado a cantar Claro 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 ¿No quieres que le cante? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la mamá? ¿Cómo es? ¿Cómo es la mamá? ¿Para ella? Para ella Hermoso cariño Es una canción muy bonita Hermoso cariño Sí Hermoso cariño Con esa canción Nos despedimos De acuerdo De mariachi Juvenil Primera clase ¡Nuecitos mariachis Que se tocan la ropa por dinero! ¡Nuecitos mariachis Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, que el cielo me ha dado, mi vida ha llenado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy como niño, yo me voy a jugar y me contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarle, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!